Música 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 Que soy tu mayor ordenación Y no sé que mueres por ti Y que mueres por ti Si no eres tu padre Y no me quieres dar ti De que nadie lo dejará Tu lugar para que vestir Si no tienes tu suerte Si no hay que desvelar Aferrado a tu hermana Trañándote Tu vida crecerá Soy tu luz y tiñeca Te voy a vivir 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 Si no eres tu madre Soy tu luz y tiñeca Está bella Te voy a vivir Te voy a vivir Te voy a vivir Te voy a vivir Aferr Oct patience Estos Hoe la cu opción Solo te voy a vivir Tu luz y tiñeca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!